¿Cómo andan hoy acá en la cocina de Vamos Arriba? Ya lo dijo Andy Vila, hay muchísimos talentos y en la cocina hay un talento más. Hoy, señoras y señores, ¿se acuerdan de la Magno del viernes pasado? Qué linda Magno, ¿se acuerdan, no? Bueno, ¿se acuerdan de Ramiro? Divino, divino, Ramiro. Hoy acá en Vamos Arriba nos visita Priscila, ¿eh? Priscila, la mamá de Ramiro va a estar cocinando, ¿sabés qué va a estar haciendo hoy acá en Vamos Arriba? Una receta que yo te voy a decir una cosa. Esta receta a vos te va a traer muchísimos recuerdos y para mí es uno de los platos que a mí particularmente me gusta más. Y comerlo así, que sea de carne y de verdura, mezcladitos, me encanta. Estamos hablando de qué, de canelones. De los clásicos canelones, mirá esta fuente de canelones. Maravilloso. Porque los canelones se sirven así, en una buena fuente que va a la mesa, así vamos a terminar todos comiendo 12.30 estos deliciosos canelones. Pero la receta es de Priscila, es de ella, ¿eh? Así que yo hoy soy un pinche comis, un pinche ayudante. Nada más, eso, solo soy eso. Claro que sí, chicos, tiene una sorpresa el día de hoy porque te acordás de la Magno, ¿no? ¿Te acordás de la Magno que dio este programa? Priscila, Ramiro, ¿te acordás? Mirá, justo, timbre. Voy a recibirla a ella, adelante. ¿Cómo le va? Bienvenida, vamos, a Ramiro. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, gracias. Adelante, pase por acá, pase a su cocina. El día de hoy es su cocina. Mi cocina. Para estos canelones. Qué buenos que están, ¿eh? Mirá, te voy a decir algo. Los canelones es mi plato favorito. Y así como los planteaste vos, porque vos dijiste que hiciéramos canelones como, de carne y de... Verduras. Y de verduras, específicamente de acelga. De acelga. Claro, me encanta que haya un canelón de carne, un canelón de acelga y otro canelón de carne. Así, me encanta. Así es como los comes vos. Así es como los como yo. ¿Y Ramiro, ¿le gustan? ¿Así? De carne. Ah, solo de carne. Solo de carne. Solo de carne. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar, Priscila. Bueno, la Magno, estupenda, ¿eh? Estuvo bárbaro la Magno, con Pablito, con Ramiro. Estuvo re lindo, ¿no? Sí, estuvo. Estuvo lindo. Y todavía seguimos en busca de trabajo. Todavía seguimos. Hay que recordar a la gente que Priscila lo que estaba planteando es que era, precisaba un trabajo, un trabajo estable, ¿para qué? Para poder, de alguna manera, solventar de mejor forma el tratamiento de Ramiro, que es un tratamiento bastante especial, ¿verdad? Sí, sí. En realidad se basa más que nada en los especialistas, neuropediatras, psiquiatras. Claro, porque él tiene una especie de autismo. De autismo, exactamente. Perfecto. Pero estábamos hablando de eso también y que es muy bueno para determinadas cosas que le gustan, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hay cosas que sí. Por ejemplo, la cocina es algo que le encanta. Con seis años le encanta la cocina. Sí, le encanta la cocina, exactamente. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer? Bueno, tortas, churros, hasta churros. Ah, me muero viendo el ácido de churros. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con el churro también, ¿eh? Es una cosa... Con el paciente caliente, claro. Claro, por eso hay que tener muchísimo cuidado. No, no, siempre atrás, pero los hace. Perfecto. Bueno, esperemos que después de este platazo que nos vamos a mandar los teléfonos suenen, pero como locos. Ojalá que sí. ¿Qué música te gusta? Bob Marley. Bob Marley. ¿Escuchaste, Giovanni, querido? Vamos a poner un poco de Bob Marley para ambientar la cocina con Priscila y ya vamos a arrancar a cocinar. ¿Vamos a arrancar con la masa? Buenísimo. Dale, yo voy a arrancar la masa como vos dijiste la receta, ¿eh? Mirá, y te la voy a decir, escuchame, para hacer estos carnelones caseros receta de Priscila mientras escuchamos al gran Bob Marley, los ingredientes para las free joas son tres huevos, 250 de harina, una taza de leche y un chorrito de aceite. ¿Es eso, no, Priscila? Es eso. Dale, arrancamos. Yo tengo la leche por ahí, esto está enchufado. Vamos a agregar harina. Harina. Dale. Hay más de una taza y vamos a agregar menos de lo que hay ahí, ¿te parece? Perfecto, dale, dale. Buenísimo. Ahí, bien. Viste, te pusimos la música que te gusta y todo, ¿eh? Bob Love está buena. Dale tranqui. No, la canción Bob Love está buena. Está buena, claro. Ahí, ahí. El rey. Ahí. Huevos. Perfecto. Y aceite. ¿Le agregás un poquito de sal? No. No. Vos decime, ¿eh? Yo sigo tu recito, yo tengo ayudante hoy. Dale, dale. Dale. Aceite. Ponemos un poquito de aceite, ahí va. Bien. Ahí está. ¿Está bien de aceite así? Ponemos. El aceite es más bien para que no se pegue la masa, ¿no? Cuando la estamos cocinando. Pero igual, de todas maneras, después en la panquequera va un poquito, un chorrito de aceite. Sí, pará que te voy a aclarar algo. No tengo panquequera. Lo voy a hacer con un sartén, ¿te parece? Sí. No pasa nada. Dale. Dale. Si usted no tiene panquequera, lo hacen un sartén como se hace generalmente estos calenones espectaculares. Ahí. Dale. 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 Eso. Vas a notar, tal vez, que te queda un poquito de harina. Vos apagás la licuadora y con una espátula que yo tengo acá, que se la voy a dar a Priscila, destapás y vas raspando. ¿Para qué? Ahí, acá. Ahí. Dale. Ah, va con presión. Eso. Y hacemos esto. ¿Para qué? Para retirar. Vos sabés que estoy... Si vos ves, Priscila, de que la masa está un poco liviana... Hay que agregarle más harina. Eso mismo. ¿Cómo la ves? ¿La agregamos un poquito más? La agregamos, sí. O licuamos un poquito más y vemos. Probamos un poquito más, pero creo que le hace falta más harina igual. Dale. Yo creo lo mismo que vos. A ver. Vamos a licuar bien esta masa. También suele pasar que vos, si querés, la podés pasar por un tamiz para quitarle los grumos y eso. Pero no van a quedar muchos grumos acá igual, ¿eh? ¿Falta harina? Sí, falta harina. A ver. Sí, tenés razón. Falta harina. Agregale todo eso y vemos. Y cualquier cosa la agregamos un poquito más. Pero más o menos las proporciones son esas. Lo que pasa es que hicimos un poco a ojo las cosas. Y a veces te das cuenta solo con la textura que falta un poquito de harina. Muy bien. Yo ya tengo, Priscila, el sartén casi caliente para ir probando a ver cómo nos queda la primera. ¿Viste que la primera? La primera siempre falla. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ahí va. ¿Cómo la ves? Ahí tiene más. Ah, tiene más consistencia. Vamos a probar una. A ver, vamos a agregar esto acá. Ah, yo creo que va a andar bien. Sí, va a andar bien. Vamos a ver. Porque no es líquida ni espesa. Exacto. Está en un punto intermedio. Mirá, vamos a mostrarle a la gente cómo va esto. A ver. Vamos a ver. Yo creo que... No sé. Vamos a probar. Aceite, le vamos a agregar un poquito de aceite. ¿Viste que lo máximo de esto es nueve? Ajá. Yo lo voy a dejar en siete y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a calentarla un poquito más. Dale. Ahí vamos a agregarle un chorrito de aceite. Te podés ayudar también con un papel o con un pincel. En casa, antes mi abuela, con un papelito, ponía el aceite y lo disfarcía así. O si no, un pincel de silicona o un pincel común y corriente que tengo por acá. Capaz que es mucho aceite. Mucho aceite. No importa, hacemos esto. Si es mucho aceite, si te pasa que es mucho aceite, o lo absorbés o lo volvés a agregar acá. Ahí esperás que caliente un poquito y ya vamos a probar nuestra primer frillo a ver cómo queda. Perfecto. ¿Estás nerviosa? Vamos a ver cómo queda esto. Va a quedar bien, va a quedar bien. A ver, si no le agregamos un poquito más de harina y ya está. Perfecto. Dale. Lo que esto ya está. Dale. Dale vos. Dale, yo me... Pará que te corro esto para acá, mirá. ¿Para acá? Para acá. Ah, para este lado, perfecto. Ahí va. Si la ponemos arriba de la vitrocerámica, lo que pasa es que se apaga. No se puede poner nada arriba de la vitrocerámica. Ahí está. Yo tengo la sospecha que capaz que le falta más harina, pero vamos a ver. Vamos a probar con la primera. Vamos a probar con la primera. Tiene razón. No sabés cómo quedaron estos canelones. No sé si le va a faltar, ¿eh? Probamos. A ver. A ver. Habla del amor esa canción. Divina. Divina. ¿Tenés una espátula con cómo le tocamos? ¿Vos sabés que creo que tenés razón? Que va a estar bien esto. Pará que te voy a buscar esta. Te la voy a enjuagar. Dame un segundo. A ver. Ramiro nos está mirando, ¿no? Seguramente. Esperemos que sí. Le mandamos un beso enorme. Ramiro. A ver. Si esto es una sartén antiadherente, como lo es, capaz que está un poquito rayada. Lo que sucede es que vos solamente haciendo esto se va a despegar sola. Si no, vas a necesitar un poquito de ayuda. Ahí. Mirá qué linda que está. Salió. Mirá. Solita. Solita. A ver cómo... ¿Te sale? ¿Te sale? Dale vos. No, dale vos. Dale vos. Ahora no sé si va a salir. Ahí salió. Ya está. Ahí. ¿Ves? Salió perfecta. La verdad. Vamos a ver ahora cuando se cocine la textura. No se puede cocinar mucho porque no quiero que quede dura, ¿eh? Quiero que quede bien, bien blandita porque si se cocina mucho acá va a empezar a endurecer. Ya está. Ya la voy a sacar. Ya está. Ahí. ¿Cómo quedó? Espectacular. A ver, fíjate bien. Sí. Quedó muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay quienes a la masa de la frilloba también le agregan, ¿sabés qué? Te voy a dar un secretito, capaz que ya lo sabés. Un poquito de agua con gas. Agua con gas para que quede un poquito más esponjosa. Pero esos son gustos. Esta quedó muy, muy bien. Hay gente que le pone manteca también. También. En vez de aceite, manteca derretida. Exactamente. Está muy bien. Vamos a hacer otra para demostrar que esto no fue mera casualidad. Dale. Ponle un poquito de aceite si querés. Capaz que está bien, todavía tiene el resto. Está. Marretó. Dice que está bien, así que no va aceite. Está clarísimo. No aceite. Muy bien. Así ahorramos también, ¿eh? Bien. Sí, sí. Para que quede un poquito. Ahí va. Cubrimos. Te salen bien finitas. Me encanta que sean bien finitas. Sí. Están bien, bien finas. ¿Este es tu plato favorito? ¿O es el que mejor te sale? Es el que hago más seguido. Es el que haces más seguido. Es el que hago más seguido. Y tu plato así, que vos digas, me encanta comer, ¿qué? Pesito. Ah, estuvimos hablando fuera del aire. Pesito relleno. Priscila me dijo pesito relleno que iba a hacer. Es verdad. Es rico, es muy rico. Al horno, ¿no? Obviamente. Al horno. Sí, sí, sí. Y relleno de... Yo hago como una mezcla. Sí. O sea, pongo en el mixer lo que es cebolla, ají, mayonesa, condimentos, morrón también. Y va todo para dentro. Riquísimo. Y eso también lo baño. Lo voy bañando de vez en cuando. Perfecto. Claro, lo vas... Claro, agregando... Porque como el pesito es muy seco. Claro, se va hidratando en realidad. ¿Y lo acompañas con un puré de papas, por ejemplo? Puré de papas. Mirá qué bueno, qué rico. Ya sale. ¿Ves? Ya está. A ver. Da vuelta la frilloba. Momento crítico del programa. Da vuelta la frilloba. Priscila, dale. Uno, dos. Eso. Muy bien. Perfecto. Salió. Salió de una. No hubo necesidad de repetirse, gracias, señores. Cocinan vivo, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Quedó. El canelón viene en realidad de Italia, ¿no? En el siglo XVI. Priscila cuenta la historia del canelón. Todos atentos. Porque va a contar la historia del canelón. Todos atentos, chicos, por favor. Te están poniendo música cultural. ¿De dónde viene el canelón? Contame. De Italia. De Italia. De más o menos del siglo XVI. En Sicilia se aparecieron los primeros documentos. Ahí se aparecieron que estaban. En realidad se hacía una masa de pasta fina, en realidad. Exactamente. De pasta fina, que después de hervida le ponían el relleno. Exactamente. Te estudiaste todo. Era una pasta fina, en realidad cuadrada, de forma cuadrada. Exactamente. Los primeros caneloni, como vos hablás, dijiste todo perfecto. Son de masa de un kilo de harina y diez huevos. O sea, un huevo cada 100 gramos de harina. Lo que se hace es que se cortan cuadrados, rectángulos, perdón. Rectángulos. Se hierven, se pasan por agua helada y ahí se rellenan y se ponen al horno. Nosotros modificamos esa receta y lo hacemos con frilloas. Pero el verdadero canelón es con masa de un kilo de harina y diez huevos. Y surge así, de manera espectacular, como dijo Priscila. Chicos, estudió todo esta chica, la verdad. Espectacular, notable. Notable, muy bien. Seguimos haciendo frilloas. Las montamos una sobre otra. Están bien finitas. No se quiebran, que eso es muy bueno. Y no están duras. O sea, están bien, bien, bien ricas para rellenar y van a quedar espectaculares. Vamos a hablar un poquito del relleno. Porque vos al principio me habías dicho, la bechamel. ¿Qué pasa con la bechamel? ¿Con la salsa blanca? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que me dijiste que no te salía muy bien, que no. Ah, me quedé pensando. Sí, sí, nunca le doy con la tecla. Nunca le doy. ¿Pero por qué? Da vuelta a eso que se te va a quemar. ¿Por qué? Decime. Ah, pero ya anda volando, ¿eh? Ya está. Ya no precisa más nada. Ya está. ¿Qué pasa con la bechamel, con la salsa blanca? Nunca me quedas. Siempre sale... El punto. Te queda con grumos, te queda muy espesa. Ahí va. Principalmente espesa. Principalmente espesa. Dale, estamos cerrando entonces a la cantidad de harina, seguramente. Yo te propongo lo siguiente. Sí. Y luego, cuando retornemos a la cocina, vamos a hacer una bechamel juntos. Perfecto. ¿Está? Vamos a ponerle manteca, harina, la leche, sal, pimienta, luce moscada y nos va a quedar muy, muy rica. Porque les cuento que estos canelones, con Priscila, los vamos a preparar de la siguiente manera. Hay algunos que van a tener relleno de carne y otros rellenos de acelga. Y los vamos a preparar en una fuente y vamos a agregarle todo bechamel por encima, salsa de tomate y los vamos a gratinar con un buen queso. Los vamos a mandar a un horno precalentado, 180 grados, hasta que gratine. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a, hoy Priscila se va a ir aprendiendo la mejor bechamel, ¿eh? Vas a ver, acordate. ¿Vamos a preparar esa bechamel juntos? Perfecto. Estamos preparando los canelones. Les quiero contar, ya terminamos con... Castillo. Exactamente. Salieron unas cuantas, ¿eh? Salieron. La verdad, no conté, pero creo que hay 13 más o menos, aproximadamente. ¿Cuántos calculás por persona de estos? No, Ruso, por favor, te pido. Tené un poco de control sobre lo que comes, por favor. Cinco es una porción que no da, ¿no? Cinco, ¿te parece, Priscila, que te podés comer cinco de eso? Yo, que en realidad como mucho, me como tres máximo. Tres. Tres, sí, ahora vamos a servir dos, porque vamos a cuidarlos. Dos por porción está bien también. Pero dos también. Vení, vení, vení para acá conmigo. Vamos a arrancar lo que a vos te quita el sueño cuando vas a cocinar. La salsa blanca, ¿está? Vos me vas a ayudar y yo voy a hacer la salsa blanca contigo. Mirá. Vamos a ponerle a esto, vamos a retirar la sartén, la cacerola del fuego y vamos a ponerle aproximadamente 100 gramos de manteca. Ahí. Vamos a hacer un litro de bechamel. Uy. ¿Está? La receta para dos litros sería 200 de manteca y 100 de harina. Para un litro, la mitad, 100 de manteca y 50 de harina. ¿Ves cómo va derritiendo la manteca? Sí. Bueno. Y ahora vos me vas a agregar aproximadamente cuatro cucharadas de harina. Para que te voy a dar una cucharita. Ahí, mirá, ahí abajo. Eso. Cuando derrita la manteca, cuatro cucharadas de harina. Estamos formando acá lo que se llama el RUX. Es el elemento de liga para la salsa blanca. Con esto la salsa blanca va a ligar. Dale. Ahí quedó. Una. Dos. Tres. Cuatro. Agregá una más porque no hay, no hay, no hay, no hay 50 gramos acá. Ahora sí. A ver, vamos a ver cómo quedó esto. Muy bien. Así me gustó. A ver. Uno se va dando cuenta del elemento de liga, cómo va quedando, a ver si va a ligar bien. Voy a agregarle un poquito más. Ahí. Mirá. Si lo sigo cocinando va a quedar muy oscuro y no quiero. Es una salsa blanca. Ahora me vas a ir agregando de a poquito la leche. Vas a notar que al principio como que va a quedar agrumada. Pero vos seguí. ¿Ves? Mirá. Ahí. Frena ahí. Pero seguí ahí con la leche, al lado mío. Ahí. Dale. Seguí. ¿Ves como que al principio parece que va a quedar toda con grumos? No importa. Un poco menos lento. Más lento. Un poco más lento. Agregá la leche. ¿Ves? Eso. Así mismo. Dale. Bien. Ahí estamos haciendo paso a paso una buena bellamena. Mirá. Claro. Es engorroso de hacerlo, ¿no? Hay que revolver continuamente. No parar de revolver esto. ¿Ves? A ver, frená un poquito. Vamos a... ¿Ves? Que parece que va a agrumar, pero no. Pero no. Mirá cómo está esto. ¿Ves que está espectacular? Mirá. Seguimos. Ahí. Muy bien, Priscila. Muy bien. Una rica bellamel. No puede faltar nunca para unos buenos canelones. Canelones sin salsa blanca. Canelones sin salsa blanca. No existe. Es como una ciudad sin bicisendas, por ejemplo. No existe. Claro. No lo existe. Ahí, ¿ves? Mirá. Dale. ¿Cómo la estás viendo? Perfecta. ¿Ves? Ahora a este punto podemos agregar todo de una, porque ya no se va a agrumar. Toda la leche que tenés ahí, la agregamos. De una. Está. Sí. Y ahora simplemente esperamos que cocine. Perfecto. ¿Con qué vamos a condimentar esto? ¿Con qué? Con sal. Muy bien. Con pimienta y con nuez moscada. Y con nuez moscada. Cosa que no puede faltar nunca en una salsa blanca. La sal, la pimienta y la nuez moscada. ¿Sabes? Tenemos a una persona que nos controla el tema de la sal. Es Leo, nuestro sonidista. Que él siempre está controlando cuánto, o sea, para que no nos excedamos en la sal ni en la pimienta. Pimienta. ¿Viste? Pero no me deja, no me deja hacer. No me deja hacer. ¡Wow, wow, wow! Está, está, tranquilo, tranquilo. ¿Me rayás nuez moscada, Priscila, por favor? Y acá tenemos. Una buena bechamel salsa blanca. ¿Por ahí andaría? Por ahí andaría un poquito más. Ojo los dedos. Perfecto. Excelente. Ahí. Y ahora yo estoy calentando. ¿Te parece si arrancamos con uno de los rellenos? Arrancamos. Arrancamos nomás. Arrancamos. Porque dos y media tenemos que estar sirviendo. Y nada más y nada menos que a... Cristian Dicandia se va a sentar a comer. Qué compromiso, por Dios. Mirá. Arrancamos. Aceite. Y es tu relleno, ¿eh? Viste que te piqué cebolla, morrón rojo. ¿Qué más te falta? La carne y el tomate. Y el tomate. Dale. Arrancamos. Mientras tanto, yo le voy a decir a la gente... Arrancamos. La receta de Priscila. Capaz que me das una espátula. Perdón. ¿Qué querés? ¿Esto? Pero por supuesto. Dale, tranquila. El relleno de carne de Priscila vas a necesitar un kilo de carne picada. ¿De quién? De qué locura, por supuesto, como siempre. ¿Qué más vas a necesitar? Tres cebollas, un morrón rojo, sal y pimienta. Bien, bien sencillo y bien, bien rico, ¿eh? Como lo hacían antes. ¿Viste? El señor Seguane asiste, nuestro iluminador asiste, dice así. Así es. ¿Vos sabés que si la abuela, mi abuela Esmeralda y mi abuela Yoconda, siempre cuando me hablo de mi abuela siempre me ponen esta música como para internecerme un poco. Lo hacían así también. Le ponían un poco de salsita de tomate también al relleno. Sí. ¿Sí? Y no sé, Rusito, si lo hacía así también, que está acá. Mi abuela era uruguaya, gracias. Sí. La abuela de Borneo. Claro. No, mi abuela Yoconda no era muy uruguaya. No, Yoconda es italiana. Qué bueno que te diste cuenta, pero andás volando. Claro. Bien, claro. Por, 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 ¿conda? No. ¿Todo bien? ¿Está pasando bien? Sí. Me alegro, mi amor. Sí. Tenemos una sorpresa más para vos. ¿En serio? Sí. 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 Sí, la verdad, Ruso, estamos hablando en serio. ¿Te mentía vos? Nunca. ¿Nunca te mentí? Nunca. Tenemos una sorpresa más para vos. Cerrá los ojos y escuchá nada más. Escuchá. ¿Ahora? ¿Cero novecientos? Veinticuatro, veinticuatro. Es el número del deseo. No, no, no. La plata traía la plata. Vos llamá porque tenés doble chance. ¿Qué? ¿Sos Tuzán? ¿Qué estás haciendo? ¿Tuzán? Escuchame. Hay diez mil pesos en el último bloque. Saló pimienta y también tenemos doscientos mil en algo contigo. Abrí los ojos que se me queman los canelones. Dios mío. ¿Esa era la sorpresa? Es siempre. Cerro novecientos te sorprendes. Está, está bien, es verdad. Había que tirar el chivo y bueno. Sí, está bien. De la mejor manera romántica. Muy bien, muy bien. ¿Te está mandando mensaje, Ramiro, o algo? Eh, puede ser. No chequeamos todavía el celular. No chequeamos todavía. Claro. Estamos trabajando. No, quería verificar eso. Si no estaba con el celular, pues si no, de verdad, estamos trabajando en este momento. Por supuesto, mirá cómo va quedando esto, Priscila. No, bechamel está espectacular. Mirá. Nunca había una bechamel así. Es mentira, eso que siempre la vio, siempre la hacemos. Sí, siempre. Sí, siempre. ¿Por qué eso es así? Ah, solamente la tuya te queda ser después de los que. No. Estoy lo que andando la de mi amiga. No, pero está espectacular. Claro, muy bien. Lo que pasa es que Priscila tenía problemas con la bechamel como vos podés tener en tu casa con la bechamel también. Porque es una salsa, no es una salsa muy fácil. No es una salsa muy fácil, no. Claro, tenés que tener determinadas cosas que la tenés que cumplir sí o sí. Esto cuando hierve, Priscila, son dos minutos más que hierva para que cocine bien la harina y ya va a estar pronta la bechamel. Contame qué hiciste ahí, qué estás haciendo. Acá puse a arrogar la cebolla. Sí. Esperamos un ratito. Que se cocine. Claro, que la cebolla quede medio como transparente. Bien. Y ponemos la carne. Y ponemos la carne. Y después le ponemos algunos condimentos, ¿no? Exactamente. ¿Qué le ponés vos? Contame. Personalmente yo voy con sal y condimento verde. ¿Y? Condimento verde. Condimento verde. El condimento verde también es un muy buen sustituto de la sal. Sí, pero viene sin sal en tu casa. Claro, exactamente. Porque para sustituir la sal hay gente que usa solo condimento verde. Porque aparte tiene comino, tiene un montón de ingredientes que están muy, muy buenos. Perfecto. Yo creo que ahí. Vos tranquila, cociná bien si querés la cebolla del morrón. Así que lo que vamos a hacer ahora, les voy a contar. Vamos a hacer el relleno de carne. Vamos a agregar la carne a la cebolla del morrón. Lo vamos a condimentar. Y nos queda también hacer un relleno más, que es el de acelga. Te cuento por las dudas, te lo voy adelantando. El de acelga, Priscila, solo tiene cebolla y acelga. Nada más. Nada más. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Capaz le podemos poner un poquito de nuez moscada. Ah, muy bien. A mí me gusta. Me encantó, me encantó. Perfecto. Así que vamos a hacer también el relleno de acelga con sal, pimienta y nuez moscada. Divino está quedando esta cocina, señores, con la salsita de tomate acá, que lo único que hicimos fue agregarles. Ajo. Aceite. Aceite. Y el tomate. Nada más. Y ahora le vamos a agregar un poquitito de sal y pimienta. Sal y pimienta. Dale, vos vas a hacer eso. Chicos, ¿quieren que le diga algo? ¿Quieren que le diga algo? Una linda noticia. Este programa es tan bendito, es tan bueno, que creo, creemos, creemos con Priscila que ya tenemos trabajo. Creemos que ya tenemos trabajo. Fuerte el aplauso. Vamos, ahora sí. Ahora sí. Priscilo, adelante, por favor. Priscila. Felicito, estoy buscando mensaje por eso. Abrazo, abrazo. Grupal, así de esta manera. Ahí, vamos. Vamos. No busques cualquier excusa para tocarme a mí. Bueno, basta. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Este es un amigo mío, este que está oyendo el programa, un gran empresario. Exactamente. Que dice, no, te lo voy a hacer textualmente, vamos a ser transparente. Amigo, vamos a conseguir laburo, obviamente como se habla entre amigos, a Priscila. Acá en la rural del Prado, para Viejo Oeste. Viejo Oeste es un gran restaurante que está trabajando muy bien, con mucha frecuencia en los últimos tiempos. Le puse genial, ya le digo, tiene que venir de tarde, hablar conmigo a las 6 de la tarde, así que se comunican. Obviamente, al principio sería por una licencia, pero obviamente la idea es que quede fija ahí, ¿está? Quede fija. Así que, viejo... 18 horas hoy tiene entrevista de trabajo. 18 horas entrevista para Priscila. ¡Bravo! De verdad, toda la gente del Viejo Oeste que le ofrece trabajo. Y en realidad... Sugerencia del día. Vamos a decir la verdad, Priscila. En realidad la historia que viejo este es para vos la reunión, porque queda Priscila acá fija en el programa, ¿está? Muy bien, seguimos con el programa. No importa. Siempre que haya que darle una mano a alguien, si hay que sacrificarse, no hay problema, ruso. Sabés bien que no hay problema. ¿Verdad, Priscila? Exacto, sí. No hay problema, obviamente. Mirá. Curwen en el cartel. ¡Hoy es el cumpleaños! Claro. El polaco de gochenete. Afinche. Ya está esto. Ya está. Se vende la ilusión. Se rifa el corazón. Y apareces tú. Y apareces tú. Vendiendo el último girón de juventud. Cargándome otra vez la cruz. Qué grande. Bueno, mirá. Salsa de tomate, venimos para acá, Priscila. Vamos a parar esto. Tenemos. Escuchá bien. Relleno de carne. Relleno de verdura. Salsa de tomate. Todo un despliegue fabuloso acá en la cocina de Vamos Arriba. Y bechamel. Contento, ¿eh? Contento por los resultados. Ahí. Ahora vamos a armar, ¿eh? Vamos a armar, escucháme, para redondear esta parte, vamos a armar los canelones. Carne. Verdura y carne. Bechamel. Salsa de tomate. Queso rallado. Y lo vamos a mandar a un horno precalentado. 180 grados. Mirá qué linda la presentación de los canelones de Priscila. Priscila. Me estoy en esta situación, necesito ayuda. Realmente sos una luchadora divina y tremenda madre. Muchas gracias. Gracias por estar acá. De verdad. Gracias. De verdad, Priscila.